El pole dance fue considerado por muchas generaciones como un baile erótico, lo que muchos desconocen es que hoy es considerado uno de los deportes más completos porque en él se logra la combinación entre pilates, gimnasia olímpica y yoga, utilizando todos los músculos del cuerpo. Felipe Hernández es un caleño que practicó por muchos años gimnasia olímpica y decidió complementarla con el pole dance, logrando convertirse en uno de los mejores deportistas de esa disciplina a nivel nacional. En tiempos antiguos lo vean como una parte de burdel, pero pues ahora cada año se vio que iba a ser un deporte, entonces ya ahora para el año que viene ya entró en las olimpiadas como deporte. Muchos países han realizado campeonatos internacionales de esta disciplina y Colombia podrá efectuar este año su primera versión profesional. Cali fue la ciudad escogida para ser la sede del suramericano de pole dance 2014 y tendrá países como Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. Es por primera vez en Colombia que se habla de un campeonato sudamericano de pole, ya que antes no se veía. Vienen nueve países invitados, vienen los mejores de pole, está Edgeny, Anastasia y Vanessa Costa que es la presidenta de la Federación de Pole Dance. Este sudamericano se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en el Coliseo de Hockey y contará con la participación especial de campeones mundiales como los rusos Anastasia Shuktorova y Kevgini Yasilov, considerados los mejores del mundo. Para consultar los horarios de las diferentes categorías, los amantes de este deporte pueden consultar la página web www.copasudamericanadepole.com